Hola, 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 parceritos, amiguitos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Parnitas Bueno, parceritos, espero se encuentren bien, buenos días, buenas noches, buenas tardes Depende de la hora que usted esté mirando este video, amiguito Un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde, bueno, parceritos Primero que todo, tengo unos saluditos por ahí que dar a los parceritos ahí que... Los gringos que han comentado ahí Un saludito especial para el parcero Steinling JBS Gracias, parcerito, en la buena, Dios me lo bendiga, gracias por el apoyo Y el segundo es para el parcero, este parcero es un crack En pocas palabras, este parcero es un crack, es un fiel, fiel seguidor de mi canal Es un saludo especial para el señor Eduardo Santos Parcerito, Dios me lo bendiga, de verdad, mil, mil gracias por su apoyo, parcerito Usted no se pierde un video mío, uno de los primeros que comentan De verdad, parcerito, Dios me lo bendiga Si yo llegara a hacer, bueno, lo pienso hacer y lo voy a hacer un... Como una especie de un... Si, regalar, por ejemplo, algo De aquí ya no suscriptaré más Este parcero, no hay de la duda que se va a llegar el premio, parceros, de verdad Y el último es para el pana, un pana mío ahí El panita... El ñerito gamer, parcerito, en la buena, Dios me lo bendiga Vamos para adelante, parceros, espero que siga así Y bueno, parceritos, hoy les traigo esta belleza Vamos a ver, un Flaylander clásico, parceros En mi canal ya subió uno, pero este es otro Flaylander, vea Con sus... Con sus qué, con sus llantas Continental, mire Clásico XL es la vaina, mire, sus guardafangos Con una carguita Esta carguita venía por una de 29 toneladas Sino que... Las panas me la cambiaron, entonces Pues ya que para no irnos vacíos Nos tocó hacer esta, amiguitos Entonces, vean amigos Como pueden ver, amigos Vean Un Flaylander clásico XL, miren Está botando humo panas, vean Miren, como pueden ver Todo completamente funcional En la descripción de mi video va a estar el enlace De estas dos hermosuras Del trailer Y del camión, mi gentecita Bueno, entonces Vamos al interior del carro Vean, mi gente Vean, uh, gente Tengo mi camarote, vean No me preocupa absolutamente nada Aquí no sé cómo se prenderán las luces De aquí adentro, parceros Entonces Me disculparán, vean Tengo mi televisor Me microondas Bien, bien Bien, bien, Melito Mire, uy, aquí tengo como otra repisita Y listo, parcerito De verdad Bueno, parcero Vamos a darle candelita a esto Vamos a encender el motor Hora de conducir Listo La rutica hoy son 72 kilómetros Cortica Pero sustanciosa Como dicen por ahí Vean esa hermosura, parcerito Este es un motor original De 430 caballos Eh, no le quise meter más Porque para qué, parcero Llevamos, ya les digo Qué llevamos, panitas Uy, bueno Llevamos un depósito de mezclado Es como, va vacío 6 toneladitas Poquito no Bueno, nos tomamos primer marchita Quitamos la barra Deno de mano De seguridad, perdón Y le damos Le damos pata Yo acá ahí lo voy a hablar No apramos y antes Y ustedes saben que yo cuando no hago una cosa La cago en otra Pero Vayan a buscar una nueva ruta Comentarles Que nada, parceros Que se suscriban a mi canal Para que no se pierdan un video Ni apoyen No importa Encontraré una nueva ruta Eh, estaré subiendo Mox Estaré subiendo Mox Casi todos los días Parceritos De El American Y del Eudo Ya descargué el euro Gente Entonces no me costa Sino ya de ¿Cómo lo dirás? De arreglarlo Voy a descargar un mapa Eh, un mob Y arreglar otra cosita ahí Que tengo que arreglar Y listo, gente Entonces vamos a voltear aquí Recomputando Buscando una nueva ruta Y por acá Y para hacer Y por acá, mira Listo, parceritos A ver cómo nos va por esta vaina, gentecita Comentales de Gamil ya, pues He aprendido ya muchas cosas, parceros Entonces voy a mejorar muchísimo en el canal He estado aprendiendo pues A editar los videos, parceros Entonces Ya les voy a poder dar un tutorial De cómo descargar e instalar el mapa Eh, pues habrán algunos que sí lo saben Habrán algunos que no lo saben Entonces pues Para los que no sepan Entonces Ahí les voy a estar dejando el tutorial De cómo lo descargan Y cómo lo ponen Que no sepan Que no sepan El freno de motor paso a creer que no trae, creo que si, ahí se mira freno de motor, si miren, ahí se activo. Este preparado para girar a la izquierda, gira a la izquierda. Subtitulado por Jnkoil Bueno, es la de la común que me encontró en todos los... Uy, parceros, esto es mucha hermosura, dame. Estos sí son sonidos que enamoran de verdad, parceritos. De verdad, panitos. La parcer es que allá tenemos un eje direccional atrás, parcer. Ayuda bastante. Tío, herrero, parceros de verdad. Frente. Qué hermosura, qué hermosa gente de verdad. Ay, ya está... ¡Nos adelantaron, nos adelantaron gentecito! ¡No, nos ven! ¡Se veracó, hombre! Recuerden que estamos en el mapa del ATMX, el tío alta gente Por si alguien lo quiere descargar En mi canal ya hay un video de como lo Descargan y lo instalan así de que Los que quieran ir a buscarlo, ahí bien sea Y no olviden dejar su like este mapa me gusta porque tiene buena trochita gente ya te va a arruinar ha revolucionado este motor un poquito pesadito no le puedo sacar la chancleta para nada porque se me queda gente y y y y y y Gente, ya se porque el video que subió el del International 4700, me quedo laggeado, porque resulta impasos, o sea, que tenía el antivirus activado. Y esos perracos le quitan bastante recursos a los computadores, entonces este aquí yo lo miro y no me está quedando laggeado, no sé de pronto la grabación como me haya quedado. Hey gentecita, ojo con eso porque kiki kiki kiki, esperate, esperate, vamos. Gente, nos vamos a caer, paisano, nos vamos a caer. Uy, parcero, yo creo que sí. Yo creo que sí, gentecita, nos vamos a caer. Uy, gente, mira esto, mira esto, hombre. Hijo, me cayó una llanta, gente, me cayó una llanta, guau. Vamos de boca esta bestia, esto es un animal, gente. Una hermosura de camión, gentecita. Más por ejemplo, aunque el pago se va alcancar. Visto por el llanta, amigos, mientras que quizás se va mezcades. No, casi ni se va co guests jamás. Gracias por ver el video 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 Vayamos a buscar Uy gente Creo que me falle o me metieron de no era No creo que me metieron de no era Gente Típico no Yo me metieron de no era Estoy con ese tierrero no miro nada Papita probably Uy gente Aca si es la vaina miren Hola caballero, listo, listo, ya seguimos entonces, dejamos la cargueta y listo caballerisimo. Las camitas se van a llenar de tierra, uy paisanos, ¿sabes qué? Parditas, es muy malo para esta pañera. Ya lo cuadramos por acá gente, ya hay uno de nuestros pinos. Parditas, es muy malo para esta pañera. Parditas, es muy malo para esta pañera. Listo gentecita, eso fue toda la aventura por ahí. Espero les haya gustado el video de verdad. Si es así, dale like, comparta si quieren, si pueden, suscríbase que de verdad me dio bastante, bastante gentecita. Les estaré teniendo muchos mods así, gratis, con cargas, esto es el remolque más camión. Y ya saben amiguitos, habla el Gringo Gamer, Dios me los bendiga y chao mi gente.